¿Sabe que ahí como va el camino? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Haciendo radio? ¿Se queda con el otro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, 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 casi quedamos de nuevo. ¿Por qué el tractor? No, casi se fue. La valeta. Vamos a dejar por acá que vamos a dar la vuelta.